Másajero del futuro Ven, ven, te queremos conocer Y queremos compartir Nuestra tierra y la tuya Másajero del futuro Ven, ven, y juntos compartamos La experiencia que vivimos Esta es una invitación de los niños de Chile Y su línea aérea, LAN Chile Otra buena razón para ser los mejores Másajero del futuro Másajero del futuro Siente el asalto, siente el asalto, solo el tren se puede llegar, Aerolíneas Argentinas, Aerolíneas Argentinas, Línea Aérea Internacional. Tú que llevas la esperanza con un cariño especial, tú que buscas los caminos marcando la hora vital, tú sabes y todos saben en quiénes deben confiar, Aeropostale, Aeropostale. Tú que llevas el encargo de dar confiabilidad, tú que atiendes en los vuelos con tanta cordialidad, tú sabes que el buen servicio tiene un nombre y nada más, Aeropostale, Aeropostale. Gente nuestra, buena gente, gente en la que tú confías, Aeropostale, Aeropostale, tu mejor compañía. Aeropostale, tu mejor compañía, volando hacia los 50 años. ¡Ven a volar a lo grande en el Superdistan! ¡Ven a volar a lo grande en el Superdistan! Ven a volar, a doblarse en el supercristal, en el supercristal. En el supercristal, en el supercristal, en el supercristal. Mexicana, 60 años de servir a México. 1921-1981, más alas para México. Mexicana, primera línea aérea de Latinoamérica. Para usted, estamos mejorando. Manteniendo el perfecto desempeño de nuestras tripulaciones. Actualizando nuestros equipos e incorporando la más moderna tecnología. Queremos que usted viaje seguro, en manos de verdaderos expertos. Porque usted nos hace la aerolínea bandera. Toda avianca comprometida con usted. Nombre, Mario Acevedo. Profesión, piloto aviador. Hora de vuelo, 17.000. Compañía, Aviateca. Al igual que Mario, todos en Aviateca trabajan con responsabilidad y entusiasmo. Como Teresita, Fernando, Víctor, Federico. Por eso su atención es eficiente, su mantenimiento muy cuidadoso y su servicio a bordo único. Cada vuelo de Aviateca es una verdadera fiesta a bordo. Con exquisita comida, música, bar abierto y sobre todo, con un ambiente muy nuestro. Todos en Aviateca se han hecho un compromiso. Convertirla en la mejor línea aérea. Por eso Aviateca va adelante. Ese es nuestro compromiso. Aviateca, nuestra línea aérea va adelante. Va adelante. Va adelante. Va adelante. Aviateca, nuestra línea aérea va adelante. Consulte a su agencia de viajes. Va adelante. Va adelante. Va adelante. Va adelante. Nos encanta a la gente. Es lo importante. En todo momento y lugar. Su alegría es nuestra alegría. Es la alegría de mi amor. Nos encanta la gente. Es lo importante. Nos encanta la gente. Nos encanta la gente. Por fin Miami, zarzocita. Es suyo, don Evaristo. No, mudo. Miami, la gran metrópoli de los United States Kietis Corporation. Ahora encontremos un guía y a conocer zarzocita. Aquí está tu guía, chico. Mamita y yo te llevaremos por los grandes rincones histéricos de esta ciudad. Históricos serán. Tú estabas ahí, chico. Sí, cómpenos, zanforizados. ¿Y qué tal de vuelo, chico? Lindo. ¿Y qué comida? Nos dieron una comida. Y un vino. Parlebu. Calla, bu. Y una carne sabrosísima. Y un postre gringo que... ¿Un guachangüera? No, un Howard Hugh. ¿A dónde lo llevan? Mira, lo voy a llevar al Lion Country. Para que vean allí los ligartijos y los higuepotramos. Todo eso por 30 pesos, chico. Toma el 50. Un momento, y con la perra. ¡Tres patines! ¡Vení acá! ¿Qué te pasa, chico? ¡El vuelto, chico! ¡Posana grande la vida, chico! ¡En cuanto ya la es! ¡Caliña aérea de mi vida! ¡Caliña aérea de mi vida! ¡Sentir que el tiempo vuela, acotar con gente atenta, amable y cordial! ¡Eso es volar! ¡Sólo con piaza! ¡Siempre con piaza! Abrir nuevos rumores Descubrir al mundo nuevas sensaciones Eso es volar Servir con agrado Con una sonrisa Y llevar con orgullo El nombre de Piazza Y nuestra bandera Eso es volar Solo con Piazza Siempre con Piazza Piazza, la línea aérea de Venezuela